Consola esa boca, 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 consola esa boca ¡Cobaza, dilo! Coordinadito ese coro Tú lo que quieres que yo diga es Que hay choferes de carro público Y choferes de la guagua esta, la que le dicen la voladora Que se están parando donde ellos le están dando su maldita gana A dejar a los pasajeros Y están haciendo un tapón más largo que la parte íntima del morero de Guasá ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡Tomaza, dilo! Tú lo que quieres que yo diga es Que el presidente Luis Abinader Acaba de anunciar que en dos o tres semanas Ya va a eliminar el toque de queda O sea, que ya va a abrir el país Pero lo que yo digo es Que lo que él tiene que eliminar Son dos o tres funcionarios que él tiene en su gobierno Que realmente no están funcionando ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡Tomaza, dilo! Tú lo que quieres que yo diga es Que hay muchos medios, ahora mismo el medio digital Los medios de la radio Los medios de la televisión Hasta el medio fondo, mi amor Haciendo un mambo Una rumba Con que acaba de nacer el hijo de Francisco Lachapel Yo lo veo muy bien eso Pero lo que tienen que hacer mambo es Con las rumbas de basura que hay en Santo Domingo Este ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡Tomaza, dilo! Tú lo que quieres que yo diga es Que ahora Que ahora hay un cacareo Con que después de tres años Es que vino Mozart la para A decir por qué fue que se divorciaron Él y Alessandra la MVP Que era porque él llegaba de noche De madrugada Y que él tenía que hacerse unos fritos con salami Ay, Dios mío ¿Por qué no le hacían la cena? Pero yo pregunto ¿Y eso es por qué Tres años después está dolido? ¿O es por qué Él le está tirando a Dalisa una puya Para que aprenda a cocinar? ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡Sí! ¡Dilo! ¡Ay, ye, ye! Díganlo ustedes Porque yo